bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racer aquí en quesadilla no somos muy rápidos pero sabemos entonces en este vídeo les vamos a dar algunos consejos de cómo mejorar sus tiempos en gtsport usando telemetría así que si les interesa mejorar sus tiempos de gtsport y en otros simuladores de manejo quédense con nosotros aquí en quesadilla racer bueno como les decíamos aquí en quesadilla racing no somos los pilotos más rápidos de hecho somos bastante lentos entonces no les podemos dar consejos de puntos de frenado y algunos otros consejos más que pilotos o jugadores con más experiencia les podrían dar pero en quesadilla racing nosotros nos gustan los números entonces le vamos a dar algunos consejos de cómo usar telemetría es telemetría básica pero con suerte les pueden ayudar a mejorar sus tiempos de calificación y con suerte hasta sus tiempos entonces cuál es el primer paso lo primero va a ser ir a cudos prime este es el sitio vamos a buscar nuestro jugador una vez que encontremos nuestro profile bueno vamos a ver ahí bueno vamos a bajar hacer el scroll down vamos a ver aquí en los los daily qualifications y vamos a ver el tiempo que tenemos allí y el porcentaje que tenemos en la región o el gap que tenemos no entonces por ejemplo nosotros andamos ahí entre el 3 y el 4% y en la tabla que vemos más arriba nos va a dar nuestro promedio que en este caso es 3.38 entonces en teoría el 3.38 es el tiempo que nosotros vamos a tener que tener para estar más o menos en nuestros tiempos y bueno nos va a dar también los estimated para las carreras que tenemos de daily races el problema de esto es que bueno el primer problema es que solamente son daily races entonces no nos da otra cosa que no sean daily races no tenemos por ahí nations ni copa de manufacturadores o cualquier otro evento como las olimpiadas etcétera entonces ese es el primer problema el otro es que tampoco sabemos cuánto tiempo hicimos hasta la que termina la semana no entonces hasta que la semana nos va a decir cuánto tiempo o en cuál fue el nuestro campo entonces para resolver esto pues nosotros hicimos esta tablita que les vamos a presentar y con ella vamos a calcular nuestros tiempos de nuestro gap esta tabla los los el url los vamos a dejar ahí abajo en un momento entonces esta tabla es compartida no la pueden modificar así como está pero lo que hacen es que la copian este y bueno ahorita les mostramos al final el proceso pero la copian y bueno las modifican entonces bueno cómo lo vamos a usar entonces vamos a ir aquí le vamos a poner el circuito que queremos en este caso es interlagos vamos a ir a q2 prime vamos a tomar el tiempo top que queremos lo vamos a poner ahí un minuto 16 segundos punto 8 45 automáticamente nos va a calcular la cantidad de segundos y le vamos a poner ahí el porcentaje que nosotros queremos en este caso pues es el 3.38 por ciento no entonces tengan aquí cuidado con los puntos decimales y les va a calcular ahí el tiempo que nuestro target no entonces ese es el target que queremos entonces bueno el siguiente paso va a ser ir al circuito y empezar a practicar y ver si conseguimos entonces aquí estamos ya nuestra vuelta y vamos a hacer un minuto 23 segundos con 8 67 entonces vamos a poner esto acá en nuestra en nuestra tabla vamos a hacer la conversión primero a segundos no porque esto está en un minuto pero lo necesitamos en segundos entonces esto va a ser perdón de 83 segundos y bueno entonces aquí obtenemos que estamos ahí al 9 por ciento entonces estamos muy 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 lejos de ese 3 por ciento que nos estamos pensando que queremos hacer entonces vamos a seguir practicando pero no vamos a ir a nomás a practicar ya lo bruto a ver si por accidente nos sale una vuelta más rápida obviamente vamos a ir online y ver los puntos de frenado qué tipos de cambios tenemos que hacer dónde tenemos que cambiar etc etc pero también vamos a ir aquí a donde tenemos los replays de las vueltas más rápidas de los top de los jugadores top y vamos a ver el replay y lo que vamos a hacer es utilizar otra herramienta que tenemos aquí que se llama telemetry tres sectores entonces lo que vamos a hacer es seleccionar uno de estos jugadores en este caso pues a igual fraga y vamos a ver los tiempos que hace por sector y vamos a cargar esos tiempos en nuestra tablita entonces vamos a poner aquí nuestro replay que vamos aquí a poner el informe y vamos a preparar aquí el botón de pausa para el primer sector entonces aquí pausamos y anotamos el tiempo del primer sector que es 19 segundos punto 186 entonces lo hacemos aquí en nuestra tabla de telemetry de tres sectores y anotamos el tiempo en el sector número uno del benchmark en este caso bueno es ese gol fraga entonces continuamos dejamos aquí correr vemos aquí y mientras bueno aprendemos hay que más o menos saber dónde terminan para poner atención ya estamos acercando y bueno y aquí anotamos este 59.3 entonces los anotamos aquí en nuestra tabla automáticamente nos va a calcular el tiempo del sector digo porque esto es el sector de todo o el tiempo de todo el circuito pero lo que necesitamos es el sector y la tabla nos va a calcular continuamos con la vuelta y vamos a anotar el tiempo final en este caso es 1 16.9 45 igual tengan cuidado aquí porque hay que anotarlo en segundos y esto lo que va a hacer es calcular como vemos allí los sectores los calcula automáticamente entonces le damos ahí el tiempo total que vamos haciendo o que va haciendo el jugador en cada sector y nos va a calcular el tiempo de cada uno de los sectores entonces ¿qué vamos a hacer ahora? entonces ahora vamos a hacer lo mismo bueno más bien vamos a ir a practicar hacer la vuelta más rápida y vamos a anotar nuestro tiempo una vez que terminemos y después de un rato de estar tratando de hacer la vuelta más rápida pues ya no pudimos entonces nos quedamos allí con ese tiempo entonces bueno ya aquí nos salimos del menú y lo que va a hacer aquí GT Sport es mostrar mostrarnos un registro de nuestras vueltas entonces aquí vemos la vuelta número 6 fue nuestra mejor vuelta en 1 22.265 y aquí lo que nos da es que afortunadamente nos da los sectores ya digeridos con los tiempos entonces lo que vamos a hacer es para la vuelta más rápida vamos a ir aquí al benchmark y le vamos a poner aquí por ejemplo que es el best en este caso creo que se nos olvidó pero bueno vamos a anotar 20.611 42.465 y 19.189 entonces estos son los tiempos de la vuelta más rápida y vamos a hacer lo mismo pero para la vuelta óptima entonces la vuelta óptima son los sectores más rápidos que tenemos regresamos a nuestra tablita de telemetría de tres sectores y bueno vamos a aprovechar y le cambiamos ahí los nombres a las secciones entonces ponemos la de que es la best la que es optimal y le vamos a ir cargando los números que obtuvimos en nuestra tabla que nos dio GT Sport entonces vamos a analizar primero el mejor entonces como total estamos ahí un 7% entonces estamos lejos del 3.46 que teníamos 3.5% fuera ahora cuál es nuestro mejor sector y nuestro peor sector entonces el mejor es el sector 3 no sorpresivamente porque es el sector más corto sin embargo estamos todavía a 3.97 que es casi .5 arriba y luego cuál es nuestro peor sector el segundo tampoco es sorpresa porque es el más largo es donde están las series de heces y es el sector quizás más difícil de interlagos entonces ahí estamos a un 8.3% estamos casi a un 5% fuera de nuestro target y luego bueno el sector 1 está ahí a 7% y casi a 4% esto es en el mejor ahora vamos al óptimo y bueno en el óptimo vemos bueno mejor un poquito en el último sector bueno en general mejor un poquito porque en lugar de 7 estamos a 6.788 bueno ya no están mal pero si seguimos a 3% fuera entonces si nos vamos a competir ahora seguro vamos a quedar hasta el final y bueno vemos aquí que igual el sector 2 es el más lento entonces igual como les digo no sorpresivamente porque es el más largo entonces esto nos da la siguiente pregunta es ¿qué partes del sector 2 son las que podemos ir mejorando? y bueno vamos a medir que también estamos y a lo mejor podemos ir más o menos practicando ciertos sectores ¿no? entonces si ustedes son un jugador muy experimentado bueno van a saber a lo mejor van a percibir en qué lugares son donde tienen que poner más atención pero como nosotros somos bastante malos lo que necesitamos es ir a las métricas y ver dónde debemos mejorar pero antes de todo eso vamos a hacer una pequeña pausa y les pedimos que si les ha gustado el video bueno le pongan ahí un like también si los videos de Quesadilla Racing les parecen buenos pues un subscribe nos ayudaría muchísimo que se suscribieran y finalmente pues la campanita para que les avise de nuevos videos y cada vez que hagamos un video así como este de recomendaciones o cuando pongamos en línea los fracasos de nuestras carreras entonces continuemos y cómo ver los detalles de un sector pues muy fácil tenemos ahí una tablita extra bueno un tab que se llama telemetría de tres sectores split sector entonces lo que hacemos aquí en esta es es exactamente igual que la anterior la de tres sectores pero agrega una tabla más y en esta tabla más lo que vamos a hacer es poner los tiempos de un sector en específico el cual lo vamos a dividir como nosotros queramos entonces en el caso de interlagos vamos a hacer la división del sector 2 en tres sectores específicos y vamos a ir igual vamos a hacer la misma estrategia vamos a ir a ver la vuelta de alguien que sea muy rápido lo primero que pueden hacer es ir a copiar los datos de su otra tablita para copiarla en esta en esta de los tres sectores split pero es opcional es solamente si quieren tener todo en el mismo lugar luego vamos a hacer a ver el replay de nuestro jugador favorito o el más rápido vamos a analizar los sectores entonces vamos aquí a poner el tiempo del primer sector más bien el tiempo que empieza el sector que queremos analizar en este caso el tiempo del segundo sector y vamos a poner atención después donde queremos hacer el siguiente split porque el siguiente es en el lugar donde nosotros queremos o creemos que podemos partir el sector y esto totalmente como ustedes lo quieran entonces nosotros vamos a hacerlo aquí a la mitad de esta cuneta casi entrando a la curva lo que vamos a hacer es anotar ese tiempo que vemos ahí arriba y lo vamos a anotar aquí en nuestra tablita aquí 36.992 automáticamente va a calcular el tiempo del split que está o del split del split porque en este caso estamos partiendo entonces vamos a hacer el segundo tiempo que lo vamos a medir aquí en esta mitad antes de entrar a la otra curva medimos ahí el tiempo lo ponemos acá en nuestro acumulado y automáticamente nuestra tablita o nuestra tabla va a calcular el tiempo de este nuevo sector y finalmente pues vamos a medir el último sector o la terminación del sector entonces igual entonces vamos a a ver aquí que termine y bueno este 56.350 y lo vamos a anotar también aquí en nuestra tabla aquí verificamos que todos los números coincidan entonces aquí los dos sectores coinciden todo perfecto y ahora vamos a hacer lo mismo pero con nuestro replay aquí lo importante es que después de que ustedes terminen su vuelta más rápida salven el replay porque si no bueno esto va a ser imposible entonces cuidado tienen ustedes que salvar los replays también entonces aquí vemos empezando el segundo sector y ponemos el tiempo que tenemos por allí y vamos a repetir exactamente lo que hicimos con el tiempo más rápido entonces tenemos que recordar bien dónde fue que partimos el sector entonces la partida del sector que hicimos acá fue antes de las heces fue a la mitad más o menos de la cuneta y es donde vamos a partir aquí nuestro segundo sector vamos ahí a medir el tiempo bueno no medirlo vamos a tomar lo vamos a poner aquí en nuestra tabla y nuestra tabla va automáticamente a bueno a medir el tiempo que es o el tiempo del split del split del sector entonces aquí igual continuamos con el con el con el video y vamos a medir dónde termina el split del sector o el split del split igual aquí anotamos el tiempo y vamos a ir a ver ahí cuánto está haciendo y finalmente bueno vamos a hacer lo último con el último sector y ya para esto ya se sabe en el drill entonces esto lo pueden hacer bueno con todas las 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 vueltas los circuitos que ustedes lo quieran hacer y el siguiente punto va a ser empezar a analizar cómo quedó esto aquí vemos que la primera parte del del sector 2 no está tan mala en 7% digo es una parte relativamente sencilla y luego las primeras S son las que tienen el mayor problema porque estamos ahí en un 11% y luego las segundas S en un 10% bueno casi 11% entonces como resumen de esto si yo tuviera que ponerme a practicar bueno de hecho tenemos que ponernos a practicar en interlagos en este auto qué circuit más bien qué sector tendría yo que practicar sería el sector número 2 y en dónde tendría yo que poner más atención bueno en las dos S entonces aquí numéricamente digo esto es algo que a lo mejor pensaríamos de manera intuitiva que las S es la parte más difícil donde tenemos que meterle más ganas pero aquí lo estamos viendo de una manera numérica entonces los números no 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 engañan entonces son los sectores más lentos entonces lo que tenemos que hacer aquí es regresar ver algunos tips de las carreras y finalmente seguirla haciendo seguir midiendo entonces este es un proceso cíclico o bueno iterativo o sea de iteraciones entonces vamos a ir tratando y tratando vamos a ir analizando vamos a ir cambiando los números acá según vayamos haciendo o mejorando nuestras vueltas y bueno antes de terminar les vamos a dar algunos tips de cómo pueden manejar esta hoja de entrada como les digo vamos a poner allí abajo en la descripción del video donde la pueden acceder entonces esto es un simple archivo de Google Docs que lo que recomendamos es que lo copien entonces lo primero que deben de hacer es copiarlo no lo pueden modificar ni le pueden hacer nada si ustedes entran ahí a esa liga entonces lo que les recomendamos es que lo copien y una vez que lo copien ya lo pueden modificar y lo pueden hacer lo que ustedes quieran la otra recomendación que les doy es que no modifiquen directamente ninguna de las tablas sino que las copien a una nueva y las vayan copiando o vayan agregando los datos que ustedes vayan deseando de esta manera si se equivocan borran alguna fórmula bueno pueden regresar a la tabla anterior sin necesidad de ir a copiar el archivo de nuevo y antes de irnos quisiera explicar un poco por qué ese porcentaje de gap regional es importante ese gap lo pueden como les comentaba obtenerlo en Q2 Prime entonces es importante porque nos daba una idea de más o menos cómo estamos rankeados en tiempo con otros jugadores que tienen un podríamos decir un profile o habilidades skills similares a nosotros entonces en general si ustedes obtienen un tiempo de time trial menor a ese gap regional que les pone como target time es muy posible digo y esto es experiencia es muy posible que tengan un buen resultado o al menos un resultado no tan 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 malo si sus tiempos están muy arriba de este porcentaje lo más probable es que les vaya mal en las carreras y terminen al final sin embargo esto no es pues no es ley hay algunas excepciones por ejemplo hay circuitos que son muy populares como Red Bull Racing perdón Red Bull Red Bull Ring donde aunque tengan un muy buen tiempo de hecho nosotros tuvimos un tiempo de 1.7 el gap regional y normalmente íbamos a estar alrededor de 3.5 más o menos y estábamos a la mitad para atrás ¿no? entonces porque son circuitos que la gente conoce muy bien y tienen muy buenos resultados sin embargo en un panorama estuvimos ahí arriba del 4% y obtuvimos resultados más o menos buenos ¿no? entonces si el circuito es muy fácil o muy conocido tienen que estar mucho más abajo de su gap si el circuito es difícil o el combo es difícil es posible que incluso con un porcentaje alto puedan obtener más o menos resultados ¿no? entonces hay algunas diferencias digo perdón hay algunas hay algunas excepciones pero en general el tiempo de gap les va a dar una buena referencia entonces si están muy altos sigan practicando si están al nivel o más abajo es posible que tengan un buen resultado esperamos que los consejos que le estamos dando aquí y las hojas de telemetría les sean útiles para mejorar sus tiempos en JIT Sport y en general en cualquier otro simulador de manejo los conceptos son intercambiables entre unos y otros es posible que dependiendo del simulador sea más fácil o más difícil obtener los datos de la velocidad bueno más bien de los tiempos de las vueltas pero esperamos que les sea muy útil si les es útil bueno pues denle ahí un like subscribe háganos saber sus comentarios sobre el video sobre los archivos si les son útiles si encuentran algún error algún bug déjenos un comentario y pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez chau 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 ¡Suscríbete al canal!